Solo la mejor música, la mejor música del 2000 hasta hoy y los programas más rompedores. Europa. ¡Users! Aquí comienza You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que estaba llevando bastante bien la cuarentena hasta que el peluche al que saluda todos los días le ha devuelto el saludo. En Europa FM, con todos vosotros, Ana Morgaden. Hola, hola, hola. Bienvenidos a You No Te Pierdas Nada, el programa que te parte la cuarentena de Vodafone You en Europa FM. Y un lunes más seguimos aquí en casa, en pijama, pijama sin lavar. Esos son los nuevos lunes, pijama sin lavar. Y para acompañarme dos personas que tienen muy sucio el interior, claro que sí, estoy hablando de Pablo Ibarburo y de Sergio Bezos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenos días. Yo, 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 yo. Oh, está jugando a baloncesto. Bezos está jugando a baloncesto y ha metido una canasta. Oh, me encantan vuestros fondos fantasía y ahora mismo Pablo Ibarburo está viajando con el abuelo de App. En su casita con los juegos. Pongo de pantalla de cielo y puedo ir flotando por ahí. Qué bonito. Me siento en la calle, tío. Ahí está, ahí el rey, le veo al rey. Oh, casi se... Haciendo cosas en su mojadero. El Rajoy está andando por ahí. Espera un momento, ¿te estás diciendo veo al rey, veo al rey? Que está sobrevolando la cancilla. Estoy mirando a la gente por ahí abajo. Eres Mufasa. Eres Mufasa en la escena del rey león. Es verdad. Cuando se presenta dice... ¿Cómo era? Cuando dice lo de... Tú a tu rollo, Simba. Tú déjate llevar, Simba. Tú verás todo lo que yo he creado. Madre mía, yo no sé qué versión habéis visto. Bueno, vuestras fotos son monadas, pero nunca superarán la monada del día. Hoy tengo una monada que me encanta. He encontrado un hilo muy bonito y muy tierno en el perfil de Isabel de Ocampo. Isabel de Ocampo es una directora de cine española que además ganó un corto hace unos... O sea, ganó un Goya hace unos años por un corto de ficción y tiene el galardón en casa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nos cuenta la historia de lo que ha hecho. Tiene una vecina que es sanitaria, trabaja en el hospital Ramón y Cajal de Madrid y tenía coronavirus. Y entonces lo ha superado y cuando Isabel se enteró de que lo había superado pensó la verdad es que es una heroicidad, luchar contra la enfermedad es muy fuerte, se merece un premio. ¿Cuál es el mayor premio que tenía en casa? Un Goya. Entonces lo metió en lejía para desinfectarlo súper bien, su Goya, y se lo ha regalado a su vecina como un acto simbólico de homenaje por haber superado el coronavirus. Y le dijo, oye, ¿qué te parece si como tú trabajas en un hospital y te vas a ir a incorporar, te llevas el Goya y cada vez que alguien supere la enfermedad o cuando te encuentres con un sanitario o una sanitaria que realmente se merecen un premio y a todos nos encantaría dárselo, pues que posen con el Goya y que hagan su agradecimiento. Y ahora mismo hay un premio Goya dando vueltas por el hospital Ramón y Cajal. Y también podéis ver en el hilo de Isabel, podéis ver algunos vídeos de cuando la gente lo recoge, discursos de agradecimiento y hay momentos verdaderamente emocionantes. Me ha parecido muy chulo este acto, una pequeña contribución del mundo del arte a agradecerle a todos los sanitarios y sanitarias y a todas las personas que están superando la enfermedad que realmente son unos valientes y que se merecen el mejor premio del mundo. Así que la monada del día es Isabel y este hilo tan chulo que me he encontrado. ¡Qué guay! Es la mejor monada que has traído. Yo creo que las otras ya no parecen tan... Yo había perdido la fe en tus monadas. Y esta está muy bien. Y sobre todo mola mucho la última persona que tenga coronavirus, que se va a quedar el premio, claro. Hombre, luego hay que devolvérselo a Isabel, que ya en su momento se lo ganó por un corto de ficción. Y claro, no puedes ahí la pobrecita. Hay que devolvérselo, tú crees que es el paciente. Al final del todo hay que devolvérselo. Yo creo que Isabel no quiere que se lo devuelvan, Isabel prefiere que la broma sea eterna. Hombre, es verdad que el Goya, yo supongo, porque jamás ni lo he olido, en el momento te hará mucha ilusión, pero luego llega un momento en que dices, ¿esto dónde lo pongo? Porque entre lo que pese y lo que abulta, cuidado. Ya te digo, yo no tengo espacio para eso, por eso no he ganado ninguno. ¿Sabéis que el Goya al principio pesaba como 7-8 kilos? Porque era de cobre macizo. Y luego dijo un genio, oye, lo hacemos hueco y le metemos escayola. O sea, lo hacemos con escayola. Claro, le das solamente el baño, el baño por fuera. Entonces igual hay algo dentro de ese Goya. Yo les diría a esa gente del hospital que lo rompa y mire dentro. Es como un Kinder, ¿no? ¿Te imaginas que lo abres y dentro hay un microchip? Imagina que solo hay un pedo, que todos los Goyas tienen un pedo dentro. ¿Para qué? Para asegurarse de que nunca se abra. Y si alguna vez alguien lo abre, te comes el pedo del escultor de los Goya. Hombre, en la fiesta de los Goya suele haber muchos pedos, pero no están dentro de los premios. Vamos ahora con las noticias del día, porque ya hemos hablado de la monada y ahora tenemos que hablar de otras cosas. Primera noticia, es un poco bajonera, ¿eh? Cuando podamos salir de casa en las discotecas nos van a medir la temperatura antes de entrar y vamos a tener que llevar mascarilla. De todo lo que llevaba el gin tónic, lo de mascarilla no te lo viste venir, ¿eh? Claro, es que esto es la típica noticia que hace alguien que piensa que va a ir a una discoteca. Hombre, en algún momento tendríamos que poder ir a una discoteca. Lo que es muy raro, claro, es que si te quieres liar con alguien tienes que llevar un termómetro en el bolso en plan, hoy me siento optimista, porque si no, claro. Pero yo creo que te mide la entrada con el este, ahora no. Claro, exactamente, como hemos visto en muchos vídeos en Corea y en China. Y instantáneo, ¿no? Claro, te hacen así y te miran a ver. Ahora mismo, grados de fiebre es el nuevo calcetines blancos. Con eso no entras. Sí, no, es que los bares siempre han puesto lo primero de todo la salud del cliente. Eso siempre ha sido lo primordial para los bares. Claro, y ya Garrafón, por ejemplo, ya no se puede. No, no, no. Porque ya ahora es la salud. No, no, no. De hecho... Un zumito. Ahora un zumito de naranja. Habrá gente que tenga fiebre porque le ha subido la temperatura, porque a lo mejor le han hecho twerking, ¿no? Eso puede ser, claro. Si perreas fuerte... No, yo solo estoy cachando. Yo tengo coronavirus. Solo estoy cachando. Déjame entrar. Pues si esto da bajona, esperaos que hay otra noticia todavía más bajoner. Porque han diseñado un sistema de cubículos, de plexiglas, para poder ir a la playa y mantener la distancia sanitaria que hay que llevar. O sea que ahora mismo, ir a la playa, ponme la imagen porque es preciosa y muy deprimente, es como si te llevaras la oficina de vacaciones. Estás en un cubículo del que no puedes salir completamente deprimente. Pero esta es otra noticia que hace gente que piensa que va a ir a la playa. Pobre gente. Yo a mí me dan eso y ahí te pongo dos cuadros y me quedo... Vamos. Lo empiezo a... Habrá un tiempo límite, ¿no? Porque eso es mejor que mi casa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo creéis que esas mamparas se van a mantener impolutas? ¿Cuánto tiempo pensáis que va a tardar en aparecer el primer grafiti de un pito? Hombre, yo creo que la primera noche ya un pito ahí. Yo creo que ya la gente que lo instale ya se va a... Que encima piensa que va a aparecer un Vanessa Forever, un... Ahora el mundo grafiti se va a extender muchísimo porque ya no hace falta que perder tiempo va a ponerte la mascarilla para no inhalar el spray, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Claro, la gente que hace spray se pone unas mascarillas para no morirse. Ahora ya solo sacas el spray, entonces va a haber mucho más grafiti después de la pandemia. El mundo está cambiando, chicos. Tu cabeza funciona de una manera muy especial. Eres como el Linux de la humanidad. Soy el... Me gusta mucho, soy el Linux. Sí. Sí, tienes un software muy loco. Además, por 20 pavos me puedes piratear, ¿eh? Por 20 pavos. Te dejas, ¿no? Te dejas piratear. Vamos a comentar también otra cosa de la actualidad porque Rosalía... Toma, ¿os acordáis de Rosalía? Tiene mucho tiempo últimamente Rosalía. Hombre, tiene pues como todo el mundo. Y además, claro, cuando te hace las uñas en casa y quieras que no, pues no pierdes la mañana, yendo a un sitio. Entonces, claro, ahora tiene un montón de hueco. Y dice que está todo el día comiendo. Que si nos pasa a todos. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo van los atracos a la nevera? Atracos no tanto, pero mis compañeros no paran de hacer bizcochos y movidas. ¿Ah, sí? Bizcochitos, sus pichitas, sus brownies. Pero ¿por qué te sienta mal que haya repostería en casa? ¿Te parece mal esto? No, me siento mal, pero me como todo. Absolutamente todo. A ti te lo está... O sea, no te entra hambre, pero tú estás comiendo por inercia, ¿no? Sí, por catar. Yo ahora estoy de catador. Claro, por no hacer el feo. Es súper importante eso. Pero también te digo que a Rosalía, si no va a haber conciertos, ya está dentro de tres años. O sea, yo si fuera a Rosalía ya... Puede engordar dos años, si quiere. Pero no puedes decirle eso, hombre. Sí, puede engordar lo que quiera. Pero puede engordar lo que quiera, eso por supuesto. Nadie le va a ver, ya en dos años no le va a ver nadie. Dando conciertos también, cero body shaming. Pero va a dar conciertos dentro de poco. A lo mejor hay que cambiar el formato, a lo mejor no se pueden hacer grandes aglomeraciones. A lo mejor hay que dar un concierto en la playa y cada uno ahí en su cubículo de plástico bailando solito dentro. Yo creo que no, que esto es otra noticia de gente que piensa que va a ir a ver conciertos. Pero Rosalía puede fumar crack, los pulmones no lo necesita para nada ya. Sí, puede perder el pelo, si quiere se puede afeitar la cabeza, cero. Es que no le va a haber nadie. No, no, calla, que no se haga un Britney, que esas cosas no acaban bien. Mira, estáis muy, muy pesimistas, os lo digo. Y esto no puede ser, porque entre que es lunes y es de pesimismo, mira, vamos a traer cosas que nos animen un poco. Por ejemplo, cositas random de Lorena Castell, que siempre nos da mucha alegría. Vamos a conectar también con Maya Pixelskaya, que nos va a hablar de videojuegos. Ana Soicardo nos trae otra entrega del diario de la cuarentena, porque no todo puede ser optimismo. Sergio, ¿tienes algo del fondo de internet? Busca este rato, ¿vale? Mientras ponemos una canción para ver qué te encuentras. ¿Qué más? Ah, sí, tenemos un entrevistado de lujo. Tenemos al cocinero y jurado de Masterchef, Jordi Cruz, que nos va a hablar del Masterchef. Es la octava temporada, estamos ya, madre mía, qué mayores somos. Y tenemos todo que es crema brule. Así que lo podéis comentar con el hashtag, quédate en casa. ¿Empezamos ya o qué? Venga, chavales, el ánimo arriba. Sí, claro que sí. Sí, claro, claro. Me tenéis frita. Arriba, 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 arriba. No acaba nunca esta cuarentena. Así que Rosalía puede comer, puede fumar… No sé qué es peor, el optimismo o esto. Estás en You, no te pierdas nada. Un programa de Vodafone You presentado por Ana Morgade, que ha cogido el trabajo porque las clases de Body Combat estaban llenas a esta hora. En Europa FM. Cuando habla la caga. Estás escuchando You, no te pierdas nada. Ese momento en que piensas, uy, qué lista fui cuando no quite el árbol de Navidad porque tengo la casa más bonita de toda la cuarentena. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de conectar con un hombre que, como pases con él en la cuarentena, vas a salir redonda y feliz porque cocina de maravilla. Estoy hablando de Jordi Cruz. Adelante. Sí, JC. Hola. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues en la comodidad de mi hogar, aquí, a gusto. Con la cocinita aquí, a punto de ejecutar un cocinado de los míos. ¿Eso es una ventana o una chimenea? Eso es una ventana, digo. ¿La del fondo? Ah, una ventana, vale. Esto es… Mira, a ver si veo mi mano. Sí, esto es una campana. Y debajo están los fogoncitos. Ah. Y fuera de un parrillón muy importante. Eso es lo que llaman cocina, ¿sabéis? Eso es lo que utiliza la gente para no comer cosas. Es lo que usan en McDonald's cuando voy ahí. ¿Qué es el microondas vosotros? ¿Te bajaros? ¿Como mucho? Tiro de microondas bastante, ¿eh? La verdad que… El microondas no tiene nada de malo. Lo que no es que estás como encasillado en eso. Sí, sí, totalmente encasillado. Pero lo gestiono… De estar encasillado en el microondas. Sí, sí. Pero yo lo gestiono muy bien. Me sé los modos y todo. Bueno, antes de seguir con la entrevista, entiendo que los que estáis en el streaming lo veis claramente. Para los de radio tenemos siempre que aclarar, claro, que se trata de Jordi Cruz, el cocinero, no el de Art Attack. Yo supongo que esto te pasa muy a menudo, ¿no, Jordi? Que incluso alguna vez te han llamado para preguntarte por alguna manualidad o cuál es, no sé, tu… Eso, tu… No, me pasa mucho. No sé por qué corre una rumorología, un etiquetamiento, donde él es el bueno y yo soy el malo. Ah, sí. No será porque a lo mejor eres un pelín duro con tus juicios en Masterchef. Coño, pero no estoy todo el día juzgando en mi vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Jordi Cruz, el de Art Attack, también tendrá sus momentos cabroncetes. Eso es verdad, también se enfadará cuando se le peguen los dedos por el pegamento. Nos tomamos dos cervezas y soy el tío más gracioso del mundo. Lo que habría que hacer es buscar los momentos chungos del otro Jordi. Hay que ponerle un espía o algo. Le voy a llamar a la radio porque está haciendo radio ahora y le voy a hacer enfadar. Y lo voy a grabar. Y lo voy a decir que le vean bien cabreado. Y que sí, Jordi fight, Jordi fight. Pero mientras tanto, lo que sí podéis ver es el segundo capítulo de esta edición nueva de Masterchef. Se emite a las 10 de la noche en la 1 hoy mismo y tenemos un pequeño avance. ¿Te parece si lo ponemos, Jordi? Vamos. Vamos allá. Bienvenidos a uno de los pueblos más bonitos de España. Frigiliana. ¡Vete, Jordi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡El pulpo! ¡Que se sabe el pulpo! ¡Taray! Las cebollas rápido. Me necesito, ¿vale? Las cebollas rápido. No me mandes tú. Si me quiero quemandar, alguien me manda a mí, capital. ¡Mierda! Me estoy quemando, me estoy abrazando los dedos. En este reto vamos a jugar con la policromía. ¡Oído! ¡Oído, chaval! Contesta como si estuvieran en el ejército, ¿eh? Quiero darle color a la vida. ¡Ay, qué picarona! Te estoy escuchando. Yo he avisado que no se olviden de coger el producto principal. El objetivo de la prueba no lo puedo cumplir. Aquí hay sachilli para 3 o 4 años. ¿Has probado tu plato? Sí, chef. ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¿No te consideras una chica sencilla o qué? ¿No has entendido de qué iba esa prueba? La cocción de la gamba es terrorífica. Tu plato no se puede comer. Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Dinos, dinos quién es. Qué loca está Samantha, ¿eh? ¿Cómo os lo va a decir? Es imposible que se adelante eso. Bueno, como siempre, tenemos que hacerte la pregunta que es obligada. ¿Cada edición supera a la anterior? Sí, porque esto es como el mundo de la cocina. Yo hace 28 años que cocino y me sigo divirtiendo. ¿Por qué? Porque nunca paro, porque intento evolucionar. Y de lo que hice el año anterior, pues intento renovarlo, mejorarlo, hacer un pasito para adelante. Pues Masterchef intenta hacer eso. Evolucionar siempre, tirar para adelante y crecer. Claro, yo no sé si... Vosotros lleváis 8 ediciones. Claro, te lleváis... Fíjate que tienen la misma antigüedad que yo. Son igual de viejos que nosotros. Tienen muy bonitos. Sí, pues 8 añitos por ahí. Sí, sí. Lleváis 8 años. Y claro, no sé si tú sigues en contacto con los concursantes de otras ediciones. Si antes, cuando se podía salir a la calle, ibas de vez en cuando a su restaurante a decir... Es que no me he olvidado de tu cara. Pues fíjate que Masterchef tiene algo que es bonito, ¿no? Pues que es un espectáculo televisivo que, terminado el programa, continúa, crece. Los aspirantes que quieren cambiar su vida lo hacen, montan sus restaurantes y contamos con ellos y hacemos una gran familia. No solo con ellos, sino con los celebrities, con todos los cocineros del país que nos apoyan. Pues entre todos hacemos una gran familia. El teléfono para eso. Y mola. Yo creo que me están trayendo la compra, fíjate. ¡Qué malo, gente! Ha pasado ya, ¿eh? Nos ha pasado varias veces. Sí. Que la persona de repente la compra. Bueno, yo tengo aquí a mi hermano. No pasa nada. Porque más. Ah, bueno. Me voy a gestionar, es mi equipo de producción. Oye, una pregunta, Jorge. Pero claro, tú decías, por ejemplo, que estás dando muchas clases de cocina online. ¿Y luego qué haces? Porque, claro, entiendo que luego eso te tendrás que comer. ¿Tienes un montón de sobras de todas las clases online que vas dando? Lo estoy haciendo con putería. ¿Sabes lo que te digo? Yo voy preparando según lo que me apetece hacer. Y son cosas, pues, muy caseras. Que las paso por mi filtro. Les doy media vueltecita. Y lo hago con productos que son fáciles de encontrar. Cosas que están ricas y facilonas. Fenómeno. Muy bien. Pero ahora te juzgan a ti los trolls de internet, ¿no? Habrá gente diciendo, eso es una mierda. Una cosita. Pero soy cocinero, lo hago bastante bien, ¿eh? Claro. Nadie se. No sé si está pasado el detalle de que tiene tres estrellas, biche. No, no por eso. Yo lo hago con Jardín. El otro día hice un arroz finito que no lo llamé ni alicantino ni valenciano porque es cuando me pegan. Lo hice freestyle a mi manera para que la gente en casa pueda lograr hacer un arroz de esos finitos, finitos. El grano está suelto, que está muy intenso. Pues, una forma sencilla, práctica, para que la gente lo haga en casa. ¿Quién lo quería criticar? Cago en diez. Eh, sale infalible, ¿eh? Y el domingo hizo una carroquee. ¿Sabes quién está criticándolo? El otro Jordi Cruz, que se le hace cuentas falsas y te pone a ti. Claro. Es que es el malo. Es que es el otro el malo, ¿eh? Jordi fight, Jordi fight. Estamos creando aquí un VIP súper gratuito. Una pregunta que yo tengo, claro, porque me asalta la curiosidad. Y es que este año habéis tenido que parar esta edición de Masterchef. No se ha podido terminar. O sea, oficialmente ni siquiera se puede hacer spoiler de quién ha ganado porque esto no se ha grabado. ¿Cómo vais a hacer? ¿Tenéis algún plan para ver cómo se termina esta edición? ¿Os vais a videollamar para hacer platos? Pues mira, por suerte hemos grabado doce episodios. Os he metido uno. Nos quedan once semanas para resolver esa incógnita. Ah, qué guay. Ah, está ahí la cuenta atrás. Claro, me imagino, ¿no? La final por zoom, en plan, eso tiene una pinta. Porque, claro, esa es otra. Yo me presto a lo que haga falta. Lo haremos, seguro, como sea, de la forma que sea. Tenemos dos meses y pico para hacerlo, imagínate. Pero tenemos esa incógnita de cómo haremos la foto finish. Claro, porque además, dentro de los platos, mucha gente utiliza el Instagram, bueno, redes sociales para posturear sobre la comida. Pero muchas veces, claro, ahí se basan totalmente la apariencia, pero es imposible saber si un plato está rico o sabe a caca. ¿Alguna vez has colgado tú, Jordi, algún plato que dices, hostia, me ha quedado malísimo, pero tiene una pinta estupenda y lo has dejado por postureo? ¿Plato mío? Hombre, el cocinero más infalible del mundo algún día se despistará y no le quedará como él pensaba, ¿no? Claro, si digo que nunca, quedaré como un pedante. A ver, ostras, yo pienso que cuando cocinas algo con cierto, aparte yo me preparo la leche, estos directos que hago y los pruebo el día antes seguramente, si no lo he hecho nunca, porque imagínate, yo no, carrot cake no suelo hacer. Las pruebo, me tiene que quedar, o sea, tengo que tener muy mala pata para que me quede, que no te lo puedas comer. Diré, oye, pues no me ha quedado tan saborío como a mí me gusta, o le ha faltado sal porque me la he dejado, pero malo no. A mí me pasa igual, ¿eh? Te pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo ziquillo para eso, tú... Mira, yo se hacen filetes empanados y huevos fritos. Jamás me ha quedado un filete, un huevo mal hecho, jamás. Te digo que lo que tienes atrás en el cogote no sabes ni hacer, las palomitas de esas. Te nota la de agua. Bueno, las palomitas sí que se me pasan muchas veces. Te confundes incluso pidiendo por teléfono el delivery. No te queda bien ni el delivery, pájaro mío, ¿qué te digo? ¿Ves, Jordi? Si es que se te da súper bien hacer de poli malo, macho. ¿Eso lo tenéis estipulado? ¿Habláis antes de los programas para ver y decir, bueno, venga, o yo voy a ser más majo con este, o yo voy a ser más duro? ¿Os turnáis, digamos, los roles dentro de los jurados? Yo te diré que ninguno de los tres jurados es malo para la gente. O sea, creo que los tres somos bastante malgentes. Lo que pasa es que hace ocho años, cuando empezamos, pues vimos lo que hacían otros países. Entonces, dijimos al Gordon Ramsay y demás, dijimos, oye, al italiano que sale con el Gordon Ramsay, que ese sí que es un cabroncete. Dijimos, oye, alguien tiene que ser un malo. Samantha está loca, no puede. Pepe es de Yescas, ¿sabes? Tiene ese humor castellano-manchego, esa retranca muy buena, pero malo tampoco sabe ser. Te puede decir las cosas con ironía, se puede reír en tu cara, pero gracioso. Y dijeron, oye, es catalán. Este tiene este de Michelin, este se pone muy intenso, este es cabezón. Pues oye, con que se ponga un poquito serio, va a parecer un cabroncete. Y ahí lo tienes. Tengo que decir que soy un profesional, soy un mandado. Dijeron, oye, tú tienes que ser un poquito más cabroncete. Ahí estoy. O sea, nos ponen contrato, ¿no? Nos ponen contrato. Cuatro o cinco faltadas por programa. Realmente supieron decir lo que tenía que hacer. Imagínate que estás en el restaurante, que es un día importante, que hay clientes importantes. Oye, no se puede meter la pata ni un poquito. Hay que ser exigente. Te lo tienes que creer. Tienes que hacer de cliente que es exigente, de cocinero que es exigente. Y cuando reúnes todo eso en un cuerpecito como el mío... Felicia. Claro, pero tú lo disfrutas un poco, ¿no? Pues se te ve un poco ahí el jugón de... No, oye, no. Lo disfruto a medias. Yo me pongo en el papel y entiendo lo que tengo que hacer. Disfruto más con los celebrities, fíjate. Ajá. Claro, ahí no te sientes mal, ¿no? Claro. Lo merecen. Fíjate que te viene yo que sé. No eres león. Pues a poco. La televisión, muchas veces. Boris y Zaguirre. Que los has visto muchas veces en la tele. Claro, claro. De repente los tienes ahí. Y tú los admiras y dices, coño, son personajes importantes y tal. Pero... Sí, sí. Te estoy dejando ahí. Te estoy dejando ahí que te metas tú solo en el barro, ¿eh? Oye, Santiago Segura, tu plato es una mierda. Y ve la cara que se le queda. Y que se queda todo tieso. Ah, eso tiene mucha gracia. Eso a mí me marquilla. Oye, estabas hablando de gente a la que admirabas y con la que coincides. En este caso nos va a pasar en este programa porque tenemos una colaboradora que te admira muchísimo y nos ha pedido, por favor, que le dejemos entrar dentro de la entrevista. Se llama Ana Soicardo y sigue todos tus directos de cocina. Adelante, Ana. Hola, me he puesto un delantal, ¿eh? Sí, yo también. Que me hizo mi madre. Para él como tú. No lo ha hecho mi madre, pero la tengo. ¿Qué tal? ¿Cocina? Pues soy súper fan. Veo todos tus directos todos los días. Sí, tú tienes más cara de cocinar que el de las palomitas. Sí, pues cocino fatal. Bueno, y de hecho también te pone... Te pone algún comentario, Jordi. ¿Podemos poner los vídeos, el vídeo del directo de Ana? ¿El qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, que es la vergüenza. Yo he puesto calzofa para estar entre tus manos. Sí, es que está muy sola, Jordi. O sea, le pasan dos cosas. Cocina y está muy sola. Lo puse y me salí corriendo del directo porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza estar estando en mi casa. Pero bueno... Quedará entre nosotros. No, no queda entre vosotros, Jordi, porque lo puse en un directo de Instagram. Es público. Nos hemos generado todos los programas. Pero es que Ana hace todo el rato estas cosas. Hice una receta tuya, la de las berenjenas parmigiana. ¿Y qué tal? Y estuve... O sea, eso es como lo hiciste tú. Que van a poner la foto, súper guay. Y luego yo lo hice a mi manera porque se me olvidaron un poco algunos pasos. Bueno. Está fatal. Y me sentó mal. Estuve un día entero con dolor de barriga. ¡Qué asco! ¿En platazo? O sea, que el aspecto no es lo peor que le pasa a este plato, ¿no? Y el antes y el después no se nota casi el horno. Pero un momento. Estuviste con dolor de barriga, lo echaste y esta es la foto de después, ¿no? Oye, una cosita que te diga. ¡No! Ojo, 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 claro. La crítica dura, la crítica dura. La receta es infalible, me cago en Dios. Estamos hablando de berenjena parmigiana, berenjena frita, tomate, quesito y mozzarella. Que la mozzarella va entre medias, coño. Que tú la has puesto por ahí. No, puse mozzarella, puse feta porque no sé. A poner los ingredientes freestyle a tu bola. Me fui inventando cosas. Eso. Pero eso es lo de los tomates en el teléfono. Mozzarella y feta, los típicos quesos gemelos de toda la vida, vamos. Y saben igual y tienen la misma textura. Y te digo tomate, que no pongas melón, me cago en Dios. No se me compactó. ¿Cómo se te va a compactar? Te pones lo que te da la gana, mujer. Claro. Sigue la receta paso a paso, pero estoy una hora ahí explicando la oportunidad. Ya, es que yo te vi y digo, bueno, a ver, lo sé hacer. Yo lo veo y lo veo más fácil. Es que te fuiste a la mitad del vídeo. Y hiciste el que te dio la gana. Tú estabas con quién fuera a berenjena y no estabas al plato, Ana. Ya. Bueno, yo lo intentaré más bien. Con los pequeños detalles, cabrita. Estoy aprendiendo mucho. Me gustó lo de que si le quitas la ramita al tomate en rama y la metes en el gazpacho, tiene sabor. Eso es muy fuerte. Me parece súper fuerte. Luego salió el tiquismiquis que te dice, no lo hagáis, que la planta es venenosa. Que tiene razón. ¿Es venenosa? Dicen que es un poquito venenosa para la tomatera. Solo un poco. Pero es así. Y luego dice el Jordi, no, no, si yo soy el Jordi bueno. Mira, vamos a seguir en You No Te Pierdas Nada. Vamos a hacerte la entrevista mal de Sergio Bezos y que sea lo que tenga que ser. Seguimos en un momento. Pues si la cicuta está rica. Lo importante es el sabor. Dejate que mata. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que presenta a Ana Morgade, porque la siesta se la echa a partir de las 4, en Europa FM. Toma, tomate. Es posible que ya hayas escuchado por quinta vez la historia de tu chico cuando metió el gol de su vida en la final del campeonato del instituto. Que agota que te pregunte cada 15 minutos si ha engordado. ¿Estás cansada de escuchar las risas de sus amigos en el salón de casa porque sus videollamadas son como botellones de adolescentes? 24-7 en casa puede ser too much incluso para un gran amor como el vuestro. Pero tranquila, amiga. Tenemos la solución perfecta. Llega la tarifa Big User al rescate. Porque gracias a sus gigas ilimitados en redes sociales, a 10 gigas acumulables y a sus llamadas ilimitadas por solo 15 euros al mes, podrás estar todo el día por ahí, sin salir de casa y sin escuchar a tu chico. Corre. Entra en you.vodafone.es y hazte user. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escuchas mientras tu padre está dos horas escribiendo en Whatsapp para al final mandarte un OK con Ana Morgade en Europa FM. Pring, pom, pring. Te metí cinco pillanetas y eres mallado. Seguimos en You No Te Pierdas Nada. Esas zapatillas de estar por casa que van a pedir la baja por estrés. Y dices, madre mía, ¿pero cuándo me has usado tú tanto tiempo seguido? De Vodafone You en Europa FM. Y está con nosotros Jordi Cruz, el bueno dice él, los demás no sabemos, sí sabemos que es cocinero, curado, y que se va a someter a la entrevista mal de Sergio Bezos. Exacto. Entrevista mal, que era, es entrevista incómoda, que la hacíamos en el plató, era incómoda, y ahora por Zoom es mucho más incómoda. Lo hemos conseguido, hemos dado un paso más. El 33% más incómoda. Sí, sí, sí. Entonces, había una cabecera, entonces la cabecera ya no la puedo meter, la tengo que hacer yo, ¿vale? Él hago entrevista, entrevista, entrevista con Jordi Cruz. Jordi, ¿tienes un euro? ¿Qué? Que si tienes un euro. Si tengo un euro, claro. Vale, muy bien. ¿Lo quieres? ¿Te lo envío? ¿Me haces un bizum? Claro, que es para el carrito del súper. Sí, te voy a dejar el teléfono en el chat y me haces un bizum. ¿Lo quieres en una moneda o te pongo variado? No, un euro, un euro, solo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa? 300. ¿300 metros cuadrados? 300. La compré barata y hay terrazas, no te voy a engañar, que es que te da 50. No, la compré baratita, tuve suerte. He hecho 50 tirando a la baja cuando nuestras casas tienen 30, ¿eh? Trevezos, claro. Pero entiéndeme, yo creo que tiene incluso alguno más. La casualidad que la compré bien de precio y tiene espacio. Claro, claro. No, no, está muy bien, está muy bien. Más de 60 metros eres... Había puesto... Claro, fíjate. Había hecho yo una relación entre metros y la clase que eres. Entonces había puesto que... No, no te confundas, Sergio. No, pero es que yo no había llegado a 300. O sea, en tu cabeza no hay casas de 300, no existe. Para mí 120 ya eras en la clase. Pero una cosa, Sergio, te voy a decir por qué tus planes, tus cálculos son erróneos. Yo tengo a tu amigo Alberto, que es un tío de Pachés, que tiene una masía, ¿vale? Y tiene mil hectáreas. Y el tío no tiene un chavo, te lo digo yo. Todo el día me está pidiendo euros como tú, ¿sabes? Y el tío es más de pueblo que las amapolas. ¿Sabes lo que te digo? Más básico que las a un cubo. ¿Qué tendrá que ver con esto? La siguiente pregunta era si tienes patio. Y luego la siguiente era, te tiras en el césped y empiezas a reírte pensando lo feliz que eres. Pues claro. Luego tengo unas cuantas preguntas que, a ver, es que las he ido reciclando de otra gente que viene. Entonces, ¿con quién te gustaría actuar el año que viene? Yo soy cocinero, Sergio. Esto no es una entrevista embarazosa, está mal hecha. Claro. Es que... Cuando tienes razón, tienes razón, ¿eh? O sea, te ha calado en 0,1. Cuando descongelas el pollo para hacerte filetes, pero ves que cuatro son muchos, te haces tres, y con el que queda, pues te haces fajitas de pollo. ¿Para qué te pones a hablar de cocina si no tienes que...? ¿Es lo que hago yo? ¿Para qué preguntas? Cuando te haces un colacao, pero le echas mucho colacao, y ya en vez de galletas, mojas churros. Te voy a decir un secreto, Sergio. Ponle más leche. ¿Lo has pensado? Es que la verdad es que a mí a veces es que me voláis la cabeza, ¿eh? La gente que sabe me vola la cabeza. Si te pasas de colacao... Yo creo que de colacao nunca se pasa uno hasta que la cuchara no queda de pie. Pero bueno, si te pasas, ponle más leche, macho. Tengo otra pregunta. Tengo la nevera y te lo tomas frío el día siguiente, no pasa nada. La temporada que viene, ¿en qué posición te gustaría jugar? ¿En qué posición te sientes más cómodo? Yo me quiero poner en medio. ¿Sabes? Siempre estoy a la izquierda, con el tiro de cámara, que salgo como una patada en la pelota, y Pepe, que me quedan cuatro días, porque el señor está mayor. Joder, yo le quiero quitar el sitio. Es que no sé qué hace ese señor en medio. Yo debería poner... A Samantha la mantenemos porque es buena gente. Al otro ponemos, no sé, a Cali Johansson, que no cocina, pero... ¿Y yo en medio? Pues mira, al final sí que ha servido. ¿Ves cómo al final había que reciclar las cosas? Ese filetito de pollo, ese filetito de pollo, al final ha sido útil. Déjalo, las cifras culinarias, déjalas, déjalas. Del 1 al 10. Has empezado con puzlos y estás ahora con filetes. Del 1 al 10. Es que tampoco... La puntuación de tus vecinos, pero entiendo que en 300 metros, pues, tampoco tienes muchos vecinos. Sí, es que... ¿Tienes? Por aquí iguales. Del 1 al 10, ¿qué tal son tus vecinos? Un 10. Un 10. Algunos se ponen regemosos con alguna cosita, pero yo no tengo nada en cuenta. Yo soy un vecino muy agradable. Tengo sal a los locos por si me van a pedir. Huevos siempre tengo de más por si necesitan. ¿Cuántas videollamadas estás haciendo la semana? ¿Videollamadas? Pues un poco tres al 10. ¿Y cuántas no coges? Esto que yo... El típico de... Yo soy un desastre. Con el teléfono, con todo. Algunas se me escapan, tengo que reconocer. Pero no, pero no que se te escape. ¿Videollamadas? Que tú la ves y dices... Qué pereza hablar con este tío, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente no lo hago, pero si esta semana me vuelves a llamar, Sergio, habrá. Habrá una. ¿Cuál es tu ETS favorita? ¿Y qué? ¿Tu ETS favorita? ¿ETS queso qué es? Pues son los ingredientes que tiene el cuerpo humano. ¡Tira la siguiente, Sergio! ¿Te drogas? Eh, que a mí me encanta aprender, Sergio. ETS, a mí me suena... No, no aprendas ETS. No, no, no es una buena idea. La ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Voy con la siguiente. Ah, por eso no tengo ni flabos. Yo es que no... No tengo de eso. Claro. Alguna vez me pica un huevo, pero aparte de eso no te puedo decir. ¿Te drogas? Te lo he dicho algo raro, eh. A ti también te pasarás, Sergio. Te resulta como... Yo he tenido ETS... A ver si el entrevista va a ser incómodo a partir. Yo he tenido ETS es que digo, pero ¿cómo es posible que tenga este ETS? ¿Dónde me he sentado? Tú tienes dos caras, la de no saber cocinar y la de guarrete. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! No, no, no. Palomitas. Que te voy a llamar el palomita. El palomita. ¿Te drogas? No, jamás. Vale. Bueno, a ver, tomo refrescos, me zumbo alguna botella de vino y me quedo colocado, pero entiendo que no va de eso, ¿verdad? No, 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 no. Va de... Lo de no puedo cocinar ahora. No puedo cocinar. No me deis un cuchillo que no lo manejo. Siempre he estado colgando un tío bastante sano y no significa que la gente que se droga sea insana, pero... No me deis un cuchillo que me está hablando. Voy a colgar para quien sea que me está llamando. ¡Oh! Videollamada rechazada. Videollamada rechazada. Hermana, yo voy a colgar a la Eva que va a cocinar algo y estaba dubitativa. Perdón. Vitrocerámica o fuegos? Fuego. ¿Sí? Ah, pues yo también, pero porque... Lo que pasa es que las inducciones de antes pues era una cagarruta que no tenía potencia ni nada. Ahora hacen unas inducciones muy cañeras. Pero ese componente romántico que tiene el fuego, esa capacidad que tiene el fuego de ser controlado, no la tiene tanto la inducción. Pero luego hay que... Limpiarlo es peor, ¿no? No, si encima de no saber cocinar y de ser un guarrete eres un gandul. Sergio, lo tienes todo, ¿eh? Está haciendo un trajecito precioso, ¿eh? ¿Qué opinas? No, no, no. ¿Por qué no tengo una hija? ¿Ya te casaría con ella? No. Estaba pensando, ¡por fin! ¡Por fin! Pero cuando la tengas, cuando la tengas. Pero te imagínate que tienes una hija, yo me uno en matrimonio con ella, el día que te invite yo a cenar a mi casa, ¿eh? ¡Qué movida! Basta, Sergio. Esto es una entrevista, no una sección de ciencia ficción. Muchísimas gracias, Jordi Cruz. Gracias por compartir un ratito con nosotros que me case yo algún día, dice Sergio, como si le fuera a aguantar a alguien más de lo que dura un programa. De ninguna manera. Sí, me he calado, Sergio. Siempre voy a cocinar para él. Muchas gracias. Gracias, Jordi Cruz, por haber estado con nosotros un ratito y haber compartido un rato de tu tiempo y no haber colgado esa videollamada. No sé si volverás a hacerlo la próxima vez que te llames, Sergio. Perdóname si he hecho algún improperio, alguna tontería, alguna tontería. Ha estado absolutamente maravilloso, un menú fantástico, nos has dado un aperitivo buenísimo y, por favor, Sergio, haz el favor de no mandarle el bitum que no tienes vergüenza. Muchísimas gracias, Jordi Cruz y ya sabéis, esta noche una nueva entrega de Masterchef. Chao. Estás escuchando y no te pierdas nada. El programa que presentan a Morgade porque se presentó aquí un día y nadie supo cómo decirle que no. De Vodafone You en Europa FM. El de la cara rota, tú. A ese me lo fumo yo. Seguimos. En You no te pierdas nada. El virus del coronavirus mirándote en tu casa intentando hacerte un bizcocho para combatir la peor de las enfermedades. El aburrimiento absoluto de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de conectar con una colaboradora que sueño con que hagan una edición especial. Nickelao Famous People porque va a ser la primera en ser expulsada por Abusona. No puede hacer peor los postres pero es nuestro final de menú favorito. Ella es Ana Soicardo. Soy el postre. Eres dulce e innecesaria. Y el postre que es lo mejor. Vaya. Bueno, pero es lo mejor pero es lo que peor sienta la salud, ¿eh? No, es dulce y por dentro de los postres tú eres el queso y el membrillo ese que te ponen a veces en la silla. ¡Qué asco! No, soy el brownie. Es la pera. Cuando te dicen hay pera y dices que se peten, tío. Que no quiero una pera, ¿sabes? Hay dulce y un pastelito. ¡Qué asco! Bueno, no soy nada. ¿Cómo que no, hombre? Que sí. Para nosotros eres eso dulce y superflua. Como un postre. Es precioso. Gracias, chicos. Bueno, voy a irme... Bueno, agradecemelo solo a mí. Los demás te han tirado unas paladas de mierda que lo flipas, ¿eh? Yo sigo... No les metas en el saco de la majez porque yo soy la única maja aquí. Ya que estamos hablando de gastronomía voy a hacer mi edición de gastronomía. O sea, de cuentas de Instagram a las que sigo que hacen comida y me gustan. Ah, muy bien. La primera es Lemon Secrets que es una cuenta de Lidia... Perdón, Mireia y Judith. Es la segunda parte de no he preparado nada de traído perros y esta es... Que no, que tengo el guión en el móvil. Vale, vale. Me traigo siempre el guión en el móvil. Son recetas súper sanas que me gustan y que las sé hacer todas porque son súper fáciles. Yo es que... O sea, mentalmente sé cocinar, empíricamente no. Pero un momento, ¿cómo que las sabes hacer todas? Porque salen cosas muy elaboradas, salen torrijas, salen unos pies muy complicados. Claro, Esa que estás sacando es muy fácil, pero hay muy complicadas. No, porque el brownie es como que tiene tres ingredientes o así. Increíble, me sale todo súper bien. Lo único que la mayoría no lleva azúcar, no te esperes ahí un bollicao. Pero todas estas comidas parecen un castigo, ¿no? Un bollicao. No, están muy buenas. De verdad. Imagínate que lo único que sabe cocinar, Ana, es bollería industrial, un bojito, bollicao, están tus donetes. Sería increíble. Bueno, seguidlas que son muy wise lemon secrets. Luego hay otro que, esto a mí ya se me había ocurrido antes. Se llama cooking with your mouth, que es cuando no tienes cubiertos, cortas con la boca. Y eso yo ya lo hacía. ¿Sabes? En vez de tener el cuchillo, es que confundo hacer los utensilios. Eso habla muy bien de ti. Tú y los chimpancés. Mira, en vez de, coge un bilete y lo rompe con la boca, lo va cortando y lo deja y luego se cocina. Y cuando tienes que tirar a la sartén, lo escupes. Esto es asqueroso, tío. No es asqueroso, es increíble. Y esto, o sea, nunca lo habéis hecho. Para cuesta gente cocina. Nunca habéis hecho de... Está regurgitando como un pájaro. Esto lo hacía un amigo mío que trabajaba en el Burger King. ¡Cállate! ¡Un momento! Vamos a ver, que está masticando la comida, que no es cortar. Esto no es cortar. Pero esto es asqueroso, parece que está curtiendo piel. No puedo ver esto. A ver, yo con alguna zanahoria lo he hecho a veces. Y eso no pasa nada. O sea, es algo normal y natural. No es normal. Claro, ¿por qué esta persona no cree en la cubertería? No entiendo nada. No voy a ir a comer nunca a tu casa, Ana. Los cuchillos de hoy en día no cortan casi. Qué mejor que los dientes. Vale, voy a decir una cosa. Y así es como se ha de comer a los bebés, Ana. Tú comes la comida y luego lo haces así en su boca. Tienes que hacer así. A los bebés gaviota. Me pega mucho tener un hijo y hacer eso, ¿eh? Bueno, la gente sabe, Ana, que tienes un hijo de cuatro años. De cinco. Ya cumplió cinco, que ha pasado un año. Ana tiene un hijo en su casa, encerrado, y es el que le hace las ilustraciones. Sí, lo pongo a calcar en la ventana todo el día. Bueno, como esto se ha dado asco, tengo otro que me gusta porque es comida de muñecas, que son mini recetas de comida mini. Por ejemplo, una tortita que cabe en un dedo. Estoy súper enganchada a esto. Me encanta a mí también. O sea, esto es un TikTok, es que en TikTok lo hacen un montón. Este es que es expectativa y realidad y la chica pues está pintando la comida con un rotulador. Pero hacen eso y trolean a la gente, en plan, ¿me haces la comida? y le hacen una tortita muy pequeña y la gente se ríe. Yo no. Yo estoy extremadamente enganchada a esto de la comida en miniatura. Me encanta. Me parece totalmente hipnótico. Cuando no tengáis nada que hacer, buscad, por favor, en las redes comida en miniatura. Es absolutamente hipnótico. No sirve para nada, pero es lo que hicimos. Yo lo he visto en YouTube y ponen el horno y todo. Yo he visto hacer un hamburgueso. pero un mini horno. El horno de casa de muñecas. Tienen mini cocinas completas. Es absolutamente espectacular. Hay mini hornos también. Sí, es súper guay. También te digo yo, un día os invito a mi casa y lo veis en directo. Porque yo cocino así. Yo para mí cocino así. Y bueno, esto es adorable. Miradlo porque engancha. Y luego el último es el comidista que es, ¿sabes quién es? Miquel López y Turriaga. Soy muy fan de ese señor. Es como yo en mayor. ¿Verdad? Si yo fuera mayor... Tienes que cambiar muchas cosas. ¿Sí? Sí. Yo me veo como él un poco. ¿Está loco? Míralo, míralo. Ahí con las gafitas y el ensayador. Se parece un poco a ti. A ver, en la forma de hablar puede que no. Y en cocinar bien tampoco. Entonces, ¿en qué se parece? Pues en nada. Pero está loco también. En plan, hace cosas raras. Hace chistes con la comida, ¿no? Hombre, a ver, eso es una... Es una persona que tiene un blog y tiene un montón de conocimiento culinario y ahora mismo, por ejemplo, el otro día lo llamamos la monada del día porque nos gusta mucho lo que está haciendo. Está haciendo recetas confinadas, por ejemplo, y también está haciendo un hilo con trastos inútiles de cocina que tengas por casa. O, por ejemplo, comida extraordinariamente caducada. Es muy divertido. Lo recomendamos desde aquí en sus redes. A mí me parece un poco el típico que dentro de 10 años va a ser ministro. Ay, sí, ¿verdad? Parece ministro de cultura. Sí, sí. Pues así. Lo único que... Sus recetas son súper complicadas. Yo no sé hacer ninguna. Yo solo miro sus vídeos porque... Bueno, el ingrediente rarísimo es que yo no tengo un caso. ¿Como por ejemplo? Empezaba por la... Era rarísimo. Yo miro esos vídeos porque tiene vídeos en YouTube que te pone cosas como ¿cuánto tiempo tienes que tener esto congelado? Porque yo congelo muchas cosas y creía que eso era una máquina del tiempo y él dice que no. Eso hay que tener en cuenta las fechas. Y ahora, más en cuarentena, ¿qué nos pasa que se os olvida cuando habéis hecho la comida y no sabes cuántos días lleva en la nevera? Eso me raya muchísimo, ¿eh? Yo reciclo comida. Yo me hago lunes pasta y el viernes me la estoy terminando. Yo es que el congelador ni lo uso porque como voy al mercado cada día... Pero tío... Pero eso está muy mal, Pablo, está muy mal. No hay que ir todos los días al mercado. Tienes que ir cuando te haga falta. Hay que salir lo menos posible. No, porque han dicho que no hay que gastar energía y que todo el mundo tiene que ir a salir todos los días a comer fuera. No, esto no es así. No, no habías dicho algo así. Voy a saltarme la cuarentena para ir a la casa de Pablo que está a dos calles y voy a ponerle una pipa en el telefonillo y cuando baje le voy a pegar una paliza. Pero ya había entendido que había que salir a comprar cada día para que estén frescas las cosas. No. Sí, porque si no vas a colapsar el sistema de salud. Si tú comes mal te vas a sentar mal. Pero comer congelado no es comer mal, te das cuenta. O sea, si no lo descongelas sí es comer mal, claro. Como fuera todo lo que... Si tú gritaste, oye, Pablo, Sergio... No, por la ventana no, porque estoy para el otro lado. Bueno, bueno... Si me oís... Muchísimas gracias, Ana, soy Cardo, por estas recomendaciones en redes sociales y nada, esta es una página más del diario de una millennial confinada y me parece fantástico todo lo que has dicho y toda la parte de Pablo borrarla de vuestras mentes. No ha pasado. ¿Sabes? Como un coma fresco. Flashazo en la cara. Pájaros. Seguimos. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, el programa que, oye, ahí está, de Vodafone You, en Europa FM. Seguimos en You No Te Pierdas Nada de Vodafone You en Europa FM y atentas, persona, ya sabemos que estar todo el día y toda la noche metida en casa y metida en casa hablando con mamá se te puede hacer largo, pero tranquilo todo el mundo porque llega la tarifa de contrato Heavy User al rescate. Gigas ilimitados en redes sociales, 25 gigas acumulables y llamadas ilimitadas por solo 20 euros al mes para que pueda estar todo el día conectado o conectada y puedes hablar con quien te dé la gana sin salir de casa, incluso con tu mamá, claro que sí, llámala, haz el favor, no la descuides, peta la luz, peta la luz, entra en you.vodafone.es y hazte user. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, un programa de Vodafone You que sirve para tener dos horas en cautividad a sus presentadores con Ana Morgane en Europa FM. ¡Cállate! Seguimos en You No Te Pierdas Nada, ese amigo que antes nunca tenía tiempo para quedar y claro, ahora con la cuarentena pues tampoco tiene tiempo para videollamadas y llegas a la conclusión de que igual lo de amigo era una exageración de Vodafone You en Europa FM. Lo han escrito perfecto para Bezos y la relación entre Bezos y yo. Pero si Bezos te llama y tú se lo coges y estáis todo el día hablando que me lo habéis contado. Es que él me llama diez veces y me cojo seis. Solo se hablan de los programitas de Pablo, como tiene tantos. ¿Quién viene ahora? ¿Qué os pasa? A ver, ¿qué os pasa? Adelante con la presentación del siguiente colaborador. No enfadarse, darse un beso que viene el amor en persona. Estoy hablando de Lorena Castel. ¡Hola! ¿Qué pasó, chiquis? ¿Cómo están? Muy bien, Lorena. Que se han enfadado, Sergio y Pablo. ¿Puedes decirles algo? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Podéis poner un poquito de paz, por favor? O sea, de verdad, el primer día de la semana hay que empezar así. Claro, no veis. Pero me encanta además, Sergio, porque la gente que está en la radio no lo puede ver, pero es que la cara de Pablo detrás tuyo, que te has hecho un sticker y te lo has colocado ahí a modo de holograma. Sí, tengo... Estáis hechos todos, ¿eh? Ah, sí, no me digas si tienen mi carita. Pues ponme. Esa es mi cara cuando me dio el móvil y me está llamando Bezos. Pon mi carita a ver qué foto has elegido. Oye, chicos, la verdad que me he tirado un fin de semana bastante preocupada por todo lo que está pasando. Porque todavía no había hecho todavía una reflexión así fuerte de realmente cómo se está viviendo todo. Porque al final es verdad que entras dentro de una espiral, ¿no? De que quieres hacer cosas, de que estás en casa y, bueno, ha habido gente que ha pasado como las primeras semanas un poco en shock por todo lo que estaba sucediendo. Y es verdad que el lado creativo pues a lo mejor no se te ha despertado. Hay mucha gente que todavía no se le ha despertado pero jamás en la vida. Ah, me has copiado mi fondo de vinilos. Pero bueno, pon tu cara adelante y así parece que estamos en el mismo sitio, Bezos. Manteniendo distancia social, míralo, qué bonito, ¿ves? Genial. Pila. Pues es verdad que me he puesto a mirar pues gente que me parecía muy interesante. Gente de repente que yo seguía pues porque son muy deportistas y con eso no quiero decir que ellos den clases guiadas de nada, ¿no? Simplemente pues como yo. Gente que de repente hace una clase de yoga un día, otro día hace pole dance, otro día... Pero que esta cuarentena digo, bueno, pues voy a ver qué rutina tienen y tal. Y la rutina es nada, cero, como desaparecidos, borrados de Instagram, ¿no? ¡Onda! Y claro, me ha sorprendido un poco porque creo que también en este aspecto se desvela quién hace todo este tipo de cosas, muchas veces por trabajo, forzados, ¿no? y quién en su esencia es realmente una seta porque cuando tú no has despertado en cuánto llevamos ya mi confinamiento hoy es el día... Treinta y pico. Ya llevamos treinta y pico. Treinta y ocho, cuarenta. Treinta y ocho, entre treinta y ocho, cuarenta. No lo he contado bien. La cuarentena pues la hemos hecho todavía pero estamos ya en los treinta y largos. Yo llevo desde el doce de marzo, once de marzo, miércoles, once de marzo. O sea que ojo. Ojo que ya hace bastante tiempo. Pues la verdad que la movida es que he dicho, Lorena, pues tú no lo estás haciendo tan mal si te has hecho tutoriales de todo. Y entonces quería ver, por ejemplo, qué es lo que más busca en las redes estos días. Entonces las palabras que más busca la gente en las redes, yo pensaba que sería pues yo que sé pan, que fijaos que ahora se está hablando muchísimo de que no hay levadura. Bueno, ahora hablaré de este tema pero vamos a fijar nuestra atención en estas palabras. Lo que más se busca en el diccionario durante la cuarentena, según la RAE, es pandemia, que debe ser que había mucha gente que pandemia se ha pensado que era hacer pan y entonces han dicho voy a buscar lo que es pandemia. Cuarentena, porque la gente le estaban diciendo que teníamos que estar en cuarentena, que no se podía salir y había dudas con respecto a ello y han dicho a ver si cuarentena hace que tenemos que estar hasta que cumpla 40. O 40 horas semanales confinados solamente. Qué guay sería eso. ¿Te imaginas? Solo 40 horas semanales como si tuvieses un curro normal. Por nada, claro. Pero tú no sabes lo que es un curro normal, ¿verdad, Bezos? No, ni 40 horas semanales. No he hecho nada en mi vida que dure 40 horas semanales. Bueno, otra que está confinar, porque ya te digo que la gente de repente le dicen confinar y a lo mejor se piensan que es confitar y está todo el puto día comiendo. Perdón, perdón, me ha salido como una cosa muy agresiva. Yo también, la verdad que debo reconocer que llevo un fin de semana que los se me ha dado la tacaera. ¿Has hecho mucha excursión a la nevera? Pues yo me he resistido durante las primeras semanas, la verdad que he estado muy activa y no he tenido la mente muy puesta en la gochez. Pero debo reconocer que desde que se me rompió el horno, que también es un momento muy malo, o sea, hace, pues yo creo que ya hace un mes, casi a la segunda semana de llegar, se me estropeó la Thermomix, que eso también es un dolor. Pero dije, bueno, no pasa nada porque mientras tengas la cocina normal, te quiero decir, también hacía muy poco que la tenía, pues estaba como aprendiendo, ¿no? Pero, claro, pero ya que se te estropee el horno, es que claro, solo me queda sartén y microondas, es que la cosa está bastante limitadita. Vas a acabar, vas a acabar crud y vegana, Kari. Totalmente, vamos. Luego, más cosas que busca la gente, epidemia, virus y cuidar, que debe ser que le han dicho, tienes que cuidar a la gente mayor y ha dicho, pero esa gente quién es y cómo se hace esto. ¿Cómo cuidar? Cuidar a las personas que tienes a tu alrededor. Y es verdad que hay muchas cosas, tío, que yo las he visto y me sorprende que la gente busque estas palabras porque son cosas como que realmente nunca las hemos utilizado porque la de pandemia nunca las he utilizado para nada, pero tampoco me parece tan difícil, ¿no? Hombre, cuidar igual sí. O es que soy muy lista. ¡Ah! ¡Uh! ¡Nino, Nino! ¿Eh? ¡Nino, Nino! ¿Buscaríais esto vosotros en las redes? No sé. Pero supongo que la gente no lo busca pensando en cuál es el significado, sino buscando información sobre esos temas, Lorena. Es que claro, las redes no son un diccionario, Bueno, pero es que esto se ha buscado en la RAE. Esto no se ha buscado en Google. Ah, vale. Una cosa es buscarlo en Google, pandemia, y entonces pues ya te informas de que otras pandemias han sucedido en el mundo pues a lo largo de estos años. Claro, es que habías dicho buscarlo en las redes. Claro, buscarlo en las redes porque concretamente esto es la RAE. Luego tengo otras búsquedas que, por ejemplo, a mí al principio me pareció una idea que yo dije, ay, pues no sé, no sé si la gente de repente esto lo va a buscar por darse una vuelta por el Jardín Botánico de Madrid o entrar dentro de la Biblioteca Nacional. Pues es increíble porque se han disparado las visitas y casi en los primeros días tenían como 600.000 visitas. Eso está muy bien. Está muy guay porque la gente que nunca ha pisado en la Biblioteca pues está dando vuelta por la Biblioteca Nacional. El aula de lectura de la Biblioteca Nacional es uno de los puntos de encuentro de cruising en España. Ah, ¿cómo? Sí. Bueno, sí, no, sí, estaba claro. Hombre, eso y los baños de cuartos y los despreciados, ¿no? Sí, y a tocha. Hay una página que te dice los puntos de cuenta. Había un vagón, ¿no? Había un vagón de metro de Madrid que también estaba bastante transitado. Pero a ver, a mí lo que me interesa es, yo entiendo que la gente busque en la RAE estas palabras, pero Bezos, ¿tú por qué has buscado zona de cruising? ¿Lo has buscado en Google? ¿No habrás buscado cruising en el diccionario? No. Esto sabes lo que es, informe mazo del cruising. Ya, la típica broma que le ha pasado a un amigo. El típico amigo, ¿eh? Claro, el típico amigo que dijo qué es lo del cruising y al final fui y me quedé un rato y bueno, me acabé tomando algo con alguien pero que no recuerdo ni cómo ni cuándo pero me gustó, ¿no? Los cómicos no decimos tengo un amigo porque no tenemos amigos, es he hecho un chiste y he tenido que documentarme mucho. Claro. Bueno, dice, también se han recibido muchas consultas por Twitter y eso es verdad porque estaba mirando, por ejemplo, ya sabéis que siempre me gusta traer cositas random pues de música, temas que han sacado pero es verdad que como ahora estoy haciendo el You Música y el viernes Pablo González Batista que os recomiendo de verdad que lo escuchéis el You Música de los viernes porque la verdad que hay algunas secciones que son muy guays como toda la música que trae Pablo porque hay un grupo que lo está apretando mucho que no sé si los habéis escuchado que son los Stay Homas que son un trío de Barcelona que están haciendo música en su azotea y tienen temazos increíbles de hecho ellos son músicos de Neil Mouliné que también ha pasado por el programa por You y entonces pues hicieron la primera colaboración con Neil Mouliné entonces está muy guay porque tocan los tres con instrumentos que tienen ahí en casa una cosita estás aprovechando el programa de You No Te Pierdas Nada para hacer promoción del tuyo macho eso no es rando que es morro eso no vale no vale oye como no vale ahora seguimos ahora seguimos tarjeta que está aprovechando para meternos su programa en el nuestro tú como ves tarjeta estás escuchando You No Te Pierdas Nada el programa que escucha el psicólogo de Ana Morgade para comprobar su diagnóstico de Vodafone You en Europa FM me sabe como a Fagras seguimos en You No Te Pierdas Nada ese plan que te parecía buenísimo que era no pienso barrer la casa hasta que termine la cuarentena total no va a entrar nadie y se te está complicando un poquito y ahora caminas como si vivieras en lo alto de una montaña nevada toda gris de Vodafone You en Europa FM y seguimos aquí con alguien que no es gris es nuestro arcoíris particular estoy hablando de Lorena Castel cosita random cosita random bueno de verdad me parece fatal que me digáis que no haga promoción del programa de música cuando tenemos un programazo que es incredible que no hombre que puedes hablar de lo que tú quieras y os digo os digo que el temazo que presentó Javier Amena el viernes es brutal flashback que llevo en bucle con ese tema todo el rato y el que presentó Ana Guerra también tarde o temprano fíjate que a mí ese tipo de música como que tarde o temprano tarde o temprano eso es Rosana eso lo canta Ana Guerra y no lo canto yo o sea no canta ella me despista un momento y esto es como que le han dado el micro a una persona que está súper desequilibrada mira es que sabes que pasa que normalmente yo siempre tengo puesto el pie de micro y hoy he cogido el micro como si fuese una presentadora de eventos karaoke claro me siento como en un karaoke entonces es como que me cambia el mood de la sección bueno en fin más cositas que os pongo al día que han pasado este fin de semana Megan y Harry Megan y Harry de la realeza ah vale vale no los concejales los ratitos los ratitos random que me gustan a mí un poquito del periodismo periodismo información exclusiva bueno que ya sabéis que como se salieron de la realeza que son muy fuerte y al final ya había dicho la reina de Inglaterra que directamente les iba a quitar la paguita que por cierto paguita fue trending topic el otro día el hashtag paguita se habló mucho de este tema y entonces la movida es que bueno que ellos te habían dicho que no iban a sacar fotos de su hijo y que querían mantenerlo todo como en un entorno pues muy privado y al final para nada han caído en las redes sociales esa gente que dice que no va a sacar al niño y al final lo saca todos los días y no estoy hablando de una amiga sino estoy hablando de mí misma y al final porque yo recuerdo que cuando estabas embarazada decías eso es una atrocidad porque mi hijo tiene derecho a tener una intimidad y o sea ya desde el hospital tenía más stories que yo sí la verdad que sí pero bueno yo creo que al final es una cosa que cada uno tiene que normalizar tiene que ver cómo vive su día a día yo es una persona que estoy enganchada a las redes sociales y bueno soy adicta adicta super enganchada adicta es un tema que yo tengo de Lorena hace buscando en Spotify hay que anclarle el micro a Lorena hay que anclarse en cuarentena te está dando una rastomidad increíble y ayer era domingo hice misa y todo bueno en fin luego otro tema que tengo que yo estoy súper a favor de Meghan y Harry pero que es verdad que bueno que lo están sacando y me parece muy bien porque Archie tiene derecho a que la gente lo conozca y Archie es su hijo Archie se llama Archie pero que mierda para realeza ¿no? ¿y qué hago? ¿y qué hago yo? que ya no son realeza ahora ya le puede poner nombre de galleta con nada ya les han quitado el duque de Sussex ya fuera pero no han exagerado un poco lo de quitar de la realeza podría irme poco a poco pasar ya a Archie así son ellos son de todo o nada me parece bien y luego hay una cosa también muy bonita porque ya sabéis que hay mucha gente que es muy fan de High School Musical ¿vale? y entonces estuve leyendo que bueno resulta que Zac Efron yo pensé digo ay que van a hacer otra parte que no es que a mí esto me interese porque a mí ya me ha pillado grande la verdad el High School Musical pero bueno que hay mucha gente que le interese entonces he pensado van a hacer una segunda parte y la va a cantar él porque este señor claro ya pues es mayor ya no es teen que podía ser un poco como al salir de clase de repente que son gente de 40 haciendo papeles de 18 pero que no es el caso dice que al salir de clase nunca se entendió sobre todo al principio lo que pasa es que era un instituto de profesores sí era un poco raro así se entiende todo aprovecho para decir que esta cuarentena yo me he visto todas las temporadas de élite o sea había visto una y ya me las he terminado de ver todas y al principio yo decía ay pero bueno así como rollo muy teen hoy pues a mí me ha encantado os la recomiendo súper y no me extraña que ahora mismo Esther Expósito que es una de las actrices de élite sea la que más seguidores tiene de España en Instagram que es muy fuerte que tiene ya 18 millones casi 19 millones antes estaba Úrsula Corbero la primera y ahora ya la he adelantado de verdad porque no hacemos nosotros algo a que se haga viral y tengamos yo que sé por lo menos 500.000 chico 500.000 yo me conformo pero Lorena mujer tú cuando quieras bailar por ahí en ropa interior puedes hacerlo yo que yo me quedo con mis seguidores pero que no que no que esto es por la serie que no es porque hayan hecho nada es porque ya sabes que las series de Netflix de repente un día te vas a la cama a dormir y al día siguiente la serie se ha hecho viral la han descargado en todo el mundo lo que quiero decir es que los vídeos que en Instagram se hacen virales por lo que sea es difícil que no se haga viral si no eres una tía en ropa interior bailando pues yo el otro día bailando bastante sexy tampoco tuvo tanto éxito voy a hacer uno yo esta tarde oye que yo uno esta tarde voy a hacer yo bailando en ropa interior tengo 5.600 la comedia lo que pasa es que tú si te haces ese vídeo pierdes gente mejor no lo haga pero la comedia la comedia la necesita claro que sí es un momento de mucha sequía vale chicos no os despistéis por favor del tema High School Musical ¿vale? porque resulta que el reparto desde su casa se reunió para cantar We are all in this together que bonito que hicieron un especial de Disney y entonces se juntaron todos que bonito ¿tú te la sabes? ¿te pilló a ti Barburu esto? sí a mi hermana pequeña pero es que Saque Frone en cualquier momento puede cantar y a mí no me importa no me importa la edad que tenga hombre la verdad que estuvo muy guay y se hizo súper viral porque también estaba Ariana Grande Josh Gat y otros entre entre el reparto está muy guay lo que va a hacer Saque Frone es presentarlo presentarlo no cantar ¿eh? o sea no nos confundáis pero se va a quitar la camiseta ¿cómo? se va a quitar la camiseta pero sabes que no hace falta si es que eso es de cantar no porque ya un señor de pelo en pecho en high school que son niños de 12 no lo veo y luego noticias chorras que también me hacen gracia que dice bueno es que vemos la parte más humana de Chris Hemsworth Chris Hemsworth el marido de el zapataki Thor ¿vale? que lo enseña Thor también este cuando va lo enseña Thor bueno hicieron una videollamada en un programa y entonces ¿qué pasó? que en la videollamada se coló su hijo y entonces bueno esto se ha hecho súper viral porque claro porque fíjate que guay pues a ver aquí no está el niño porque lo tiene ahora mismo mi madre si no está ahí aquí colado en la videollamada Lorena te estás perdiendo toda la viralidad cualquier cosa es que claro a ver mamá suelta al niño que entre en directo que se me vea hashtag real por Dios Lorena que no es un cóndor tenemos un poco de realidad la Lorena más humana suelta no si hombre que lo tengo aquí con una gorrea porque es que si no se me va a la cocina la Lorena más humana soltar al niño soltar al niño Lorena que no es el kraken pero que a mí me hace gracia porque así yo digo que mira le tengo yo a un parquecito aquí al niño buenísimo no voy a enfocar porque esta parte de aquí del comedor igual no está como para enseñarla pero tengo un parquecito buenísimo pero tu suciedad y tu desorden no oye no es suciedad perdona que yo limpio todos los días lo que pasa que aquí claro es el desorden porque aquí hay mucho jaleo de todas maneras yo soy de las personas que se desnuda mucho en las redes y con esto no quiere decir que yo enseñe pecho que a lo mejor en alguna puede ser que yo vaya ras de pezón pero eso no tiene nada que ver yo me refiero a desnudarme como por ejemplo no haría un home tour que también se ha puesto muy de moda y yo creo que en estos momentos pues está guay que tú vivas en una casa súper súper bonita y súper grande y súper tal pero tampoco te vas a hacer un home tour de la casa ¿sabes? o sea yo entiendo que de repente si yo tengo un espacio exterior pues yo aproveche y hago algo en el exterior pero no es mirad me voy a subir aquí encima de mi almendro y voy a grabar todo el latifundio o si los futbolistas que tienen tal de repente la gente se enfada muchísimo y dices pues es que lo entiendo perfectamente porque si yo estuviese en un piso de 30 metros lo estaría pasando fatality ¿verdad Bezos? pues a ver yo ya me he adaptado a vivir en la mierda así que estoy increíble hay que decirlo claro para Bezos 30 metros son 90 claro a escala yo tengo amigos que incluso o sea sabéis estos típicos pisos que tienen habitaciones a lo mejor tienen tres habitaciones un baño y una cocina o sea que en la parte del comedor la han habilitado como habitación por lo tanto es un piso que tiene habitaciones privadas que son grandes grandes pero que no tiene zonas comunes ostras que eso también y bueno y ahí están también haciendo sus cosas y siendo bastante creativos la verdad la zona común es muy importante la zona común es muy importante yo estoy muy a favor que aunque sea una zona pequeña siempre creo que tiene que haber una zona común aunque sea me da igual 5 metros cuadrados de comedor pero que tú puedas salir de tu habitación y que puedas acceder a la cocina y yo que sé y asentarte aunque sea me da igual en una silla en un mini salón o un colchón en el suelo pero que tú puedas estirar las patitas porque si no imagínate yo sabéis sabéis lo que hago un poco para que parezca más grande mi casa a ver estoy abriendo un poco la puerta de la entrada y a lo mejor me pongo a jugar a la play con la puerta claro que sí hombre por iniciativas que no falten me parece estupendo muchísimas gracias Lorena Castel ya está pero os iba a contar de pan al microondas y de unos productos lo tienes que dejar para otro momento de randomidad porque ya estamos fuera de tiempo muchísimas gracias al día de lo que pasa en tu cabeza ¿qué pasa Pablo? os quiero no, no, pan al microondas nunca ya bueno es que a ver a mí tampoco me gusta con el microondas pero es que es lo que tengo que hago no como hay que comprar todos los días ¿qué dices? tan fresco es que Pablo se saca la cuarentena ¿alguien le puede disparar? ¿pueden disparar a este señor? esto es You No Te Pierdas Nada el programa de Vodafone You que si fuera un actor de Hollywood sería ese al que eliminan en el montaje final con Ana Morgade en Europa FM ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? seguimos en You No Te Pierdas Nada ese amigo tuyo que va de experto en videojuegos porque una vez haciendo caca jugó al Candy Crush de Vodafone You en Europa FM ¿habéis puesto cara de porque he dicho caca o Candy Crush? ¿qué es lo que pasa? yo sí pero es que yo soy muy recatada eres recatada Cari yo porque me he imaginado la caca y la palabra crush junto cacandy crush cacandy crush ¿te imaginas? que vayan cayendo mojones y los juntas de tres en tres pero sería más Candy Plop ¿no? más plop cacandy plop bueno es una nueva propuesta de videojuego que podemos hacerle ¿para qué? porque seguro que tiene muchísimos amigos y amigas desarrolladores Amaya Pixelskaya ¿cómo estás Amaya? ¿qué te parece? ¿qué te parece cacandy plop? me encanta cacandy plop me parece lo más ¿sí no? ideal claro que sí ideal para una dieta rica en fibra claro que sí claro el mejor juego de mierda del mercado eso es qué guay me encantaría una competición de cacas y claro tienes que comer fibra a tope lentejas a fuego Dios mío vezos veo doble veo dos vezos en tu pantallita me encanta me encanta me flipa estás pasando la cuarentena en familia me gusta bueno chicos no sé cómo lleváis vosotros el encierro yo llevo aquí más de un mes encerrada pero mi vida no ha cambiado en absoluto nada tú en tu salsa ¿no? pero totalmente es que los tres pilares fundamentales de mi vida se mantienen que son sigo hablando más con mis gatos que con las personas ahí no cambia nada luego sigo haciéndole bullying a Bezos pero por whatsapp me ha metido en un grupo de whatsapp de amigos suyos de móstoles que si mi sección no tuviera que ir de videojuegos iría sobre ese grupo estoy recabando ahí material que no estamos arroba audiencia nacional es uno de un montón de gente loca ¿estás ahí? no me tiraron a mi compañero de piso y me dijo me han metido en un grupo de gente loca y luego me dijo me han echado del grupo de gente loca yo soy administradora ahora o sea pero eso ya no es un grupo de móstoles está de móstoles solo Sergio Bezos ya es un grupo de cualquier cosa la semana pasada hemos tenido un chamán de Nigeria y la primera consulta era gratis madre mía bueno el tercer pilar de mi vida que no ha cambiado nada en cuarentena es que yo sigo yendo de bares pero ¿cómo que? ¿cómo? yo sigo yendo de bares ¿cómo haces eso Maya? claro es que la clave está en que los bares a los que yo iba no han cerrado ¿qué bares eran? ¿cómo? ah bares de bares virtuales os he traído unos bares virtuales para que podáis seguir tirando los palomos desde vuestra casa como hago yo que maravilla los bares virtuales virtuales eso es vamos a empezar vamos a empezar por uno sin alcohol para empezar flojito porque estáis desfondados es una cafetería se llama Coffee Talk ¿vale? Coffee Talk se llama el juego a lo mejor sois de los que echáis más que los bares echáis de menos la gentrificación el chai, latte, matcha con leche de sésamo y tal los sitios estos donde te hacen dibujitos así con la leche y al hombre le llamas barista ese tipo de lugares igual los molan pues los baristas pues este juego va de eso va de regentar una cafetería muy hipster y escuchar los problemas de la gente básicamente servirles café hacer dibujitos con la leche y escuchar todos sus problemas que es lo mismo que haces ahora mismo desde casa con Zoom con la pareja de amigos esa que se iba a casar y al final no pero aquí te puedes ir cuando tú quieras me he cansado me he cansado de este tema así que bueno pues Coffee Talk empezando así flojito luego como yo sé que vosotros vosotros sois más de carajillo más del café claro sol y sopra por la mañana ya sol y sobra el café corregido como dicen en Italia el café corregidito pues os traigo uno que es el mismo concepto pero con copazos que se llama Valhalla Cyberpunk Bar Tender Action wow acción tiene poca es la clásica distopía cyberpunk vale pero aquí trabajas haciendo cócteles y escuchando problemas también están todos de escuchar escuchar problemas la novedad de Valhalla es que la historia cambia no en función de tus decisiones de diálogo sino de tus decisiones de alcohol que guapo claro cuenta lo que tú le eches a la copa a cada persona y si le echas mucho el problema como que va siendo más loco exactamente entonces tú tienes que irles conociendo mejor poco a poco y cambiar su vida el concepto es cambiar su vida a través de copazos ah bueno guay tío está guay y siguiendo este concepto pero ampliándolo a niveles alucinantes hay un juego español que lo he recomendado mil millones de veces pero es que me encanta se llama The Red Strings Club es un juego hecho en Valencia además fue un estudio valenciano y es una experiencia narrativa como loquísima en la que tenemos que destapar una gran conspiración corporativa y para ello ejercemos el oficio de barman y ajustamos los ingredientes de los cócteles en función de la información que queremos sacar a la gente a la que interrogamos si queremos ponerles tristes ponerles agresivos ponerles etcétera es muy guay lo de los cócteles solo es una de las mil mecánicas que tiene este juego que es alucinante os lo recomiendo mucho mucho para la cuarentena y aprendes a hacer los cócteles de verdad son reales los cócteles o son como en este en concreto no porque lo que usas para mezclar son cosas invent pero en el anterior por ejemplo en Valhalla sí que usas ingredientes de verdad ahora lo que nos sobra ahora mismo es tiempo para experimentar y torcer se puede dar de un chaval super friki muy de cueva muy de búnker muy de estar encerrado todo el día de repente una noche salir a un bar y hacerte un cóctel loco sí bueno podría ser podría ser o también una intoxicación alimentaria podría provocar pero pero sí y bueno entiendo que no solo queréis ver bares en la pantalla sino que también queréis sentiros sentir ahí la sensación la sensación la sensación es importante pues para eso tenemos la realidad virtual claro muy bien para eso tenemos un juego que se llama Double Shot uy de Geira hace como un jueguito de palabras en el título porque va de efectivamente de chupitos Blanc Shots pero también va de pegar tiros porque aquí no solo claro no solo tenemos que mostrar nuestras habilidades como barman y además con la dificultad añadida de que estás en realidad virtual ahí moviendo los vasos y las botellas sino que tenemos que espantar a tiro limpio a mafiosos y maleantes varios que quieren destruir nuestro bar y todo esto mientras evitamos que la copa de nuestro cliente se quede seca por supuesto pero en ese bar ¿quién se toma copas si está disparando a los clientes? bueno pues mientras se encargue bien de ellos los que te esquiven claro exactamente el multitasking como eres hombre no lo entiendes multitasking el derecho de admisión en Estados Unidos eso es y bueno por supuesto en todos estos títulos falta un elemento indispensable de los bares que es el contacto humano claro el contacto humano se echa mucho de menos entonces el último que os traigo es el mejor es también realidad virtual y se llama Drunken Bar Fight bueno podría dar ya una idea ¿vale? aquí pues aparte de dar lo que promete en su título lo que promete cuanto más bebemos cuanto más bebemos más fuertes nos hacemos pero también también peor vemos la vida real funciona así también le ha estallado una guitarra en la cabeza sí pero también peor vemos entonces este es el juego ideal para ese amigo pesado que siempre dice que él no ve pelis en 3D porque se marea la tarde virtual le marea le ponéis este pero que se ha caído por el pero que la ha matado pero la peñaba cortísima le ha metido un sartenazo a uno que de dónde ha sacado una sartén en un bar se ha metido a la cocina sin juicio rápido al día siguiente ¿veis como mi vida es mejor? claro es mucho mejor poder matar gente a eso me dedico en cuarentena ¿qué os parece? y por eso estás tan equilibrada claro que sí vaya claro estás mejor que nunca me ha encantado esta sección de bares sin salir de casa me parece muchísima magia y es esta cosa tan española tan nuestra un bar cada 5 personas que eso no decaiga gracias Maya Pexelskaya por traernos siempre un poquito de alegría virtual a nuestras vidas analógicas de nada voy a echar esa riana en el suelo para los vómitos claro virtuales esto es You No Te Pierdas Nada el programa de Vodafone You que presenta a la mujer que dice que es DJ desde que se descargó el Spotify con Ana Morgal en Europa FM siempre es bueno beber pero en estos casos beber un poco más seguimos en You No Te Pierdas Nada de Vodafone You en Europa FM y ojo gente que ya sabemos que lo de estar 24x7 en casa es muchísimo sobre todo cuando te toca un compañero o compañera de piso que está todo el día dándote la turra y contando las hazañas de Tinder o de Grindr no pasa nada tranquila Mari que llega la tarifa de contrato Big User al rescate porque gracias a sus gigas ilimitados en redes sociales a los 10 gigas acumulables y a sus llamadas ilimitadas por solamente 15 euros al mes que no es nada puedes estar todo el día en redes sociales en internet memes de gatitos lo que tú quieras y tu compañero o compañera de piso que se quede en su cuarto corre entra en you.vodafone.es y hazte user estás escuchando y no te pierdas nada el programa de Vodafone que hace chas y aparece en Europa FM para llevarse las perras con Ana Morgata estás escuchando y no te pierdas nada cuando te das cuenta de que no puedes teletrabajar porque es que acabas de descubrir el Call of Duty y claro las prioridades son las prioridades de Vodafone en Europa FM y una semana más damos paso a la sección de Sergio Betos que no tiene nombre todavía el Facebook vaciado lo que nunca hizo Jorge Ponce ¿cuál es tu pierda de hoy? cuéntanos hoy cambia porque ojo porque he dicho en Facebook no está solo la gente loca ahora mismo hay un montón de adolescentes en casa ¿dónde están esos adolescentes? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿en casa? ¿lo has dicho tú? bueno están en todos todas las ruedas de prensa que da Simón Fernández por la mañana del coronavirus Fernando Simón eso Fernando Simón claro están en las de Simón Fernández está haciendo sus propias cosas es que lo tenía aquí se me había olvidado lo que le dicta Simón Fernández tenía aquí la noticia puesta para ver cómo se llamaba pues se me había olvidado entonces hoy no hay lo que hacía Ponce hoy no hay eso hoy hay lo que se hacía en el congreso con nueva cabecera y todo entonces lo que llevo haciendo un par de semanas eres tú bailando en el congreso ¿no? sí estoy bailando en el congreso que está vacío porque claro están yendo cuatro personas ahí entonces me meto todos los días en la rueda de prensa y es curioso porque dejan el chat abierto entonces hay un montón de gente loca comentando cosas entonces yo os he traído una selección de los comentarios que más gracia me hacen que evitando o sea es curioso porque hay dos vertientes la que abre el chat y la que no abre el chat la que abre el chat es porque quieren que la gente lance mucha mierda sobre la rueda de prensa y suelen ser pues medios de comunicación con un poco de derechas y luego hay otros medios de comunicación que dicen vamos a escuchar la rueda de prensa que suben el vídeo pero prefieren no abrir el chat para que no se comien claro entonces yo estoy donde está el chat que donde está pues la gente los pequeños trolls de España que no pueden hacer bullying en el cole y están diciendo ¿a dónde vamos ahora? exacto entonces la rueda de prensa tiene varios momentos en el chat que es a medida que habla cada persona pues la gente lanza una serie de mensajes y no olvidemos que siempre va acompañada una chica de signos entonces voy a leeros lo que dice la gente loca que se ha salido de facebook para entrar en este chat el chat ahora mismo es Santi diciendo aprobado general castigador aprobado general Izzy aprobado general Adam aprobado general castigador aprobado general Cristian aprobado con V general claro ese es el que lo quiere de verdad claro ese lo necesita más que nadie John dice doctor don Simón ya empiezan la gente con mierdecitas de segundo de la ESO Izzy aprobado general Tony dice aprobado con H y con V general con J ya con Neye no seremos más deberes ya no nos hacen falta porque sabemos mucho es lo que dice John es muy troll pero seguro que al soldado no le toca tanto los cojones cuando habla del soldado el jefe ahora iré Vector dice yo soy tu padre bueno porque es que la gente no respeta y la gente está mal entonces pues ponen lo que quieren George hace una reflexión que es muy buena que dice Goku sálvanos bueno claro es que estamos buscando vacunas pero nadie le ha preguntado a Goku si él nos puede echar porque a lo mejor a Goku a ver si en lugar de hacer tanto caso a Fernando Simón o a Simón Fernández en tu caso tenemos que llamar estamos llamando a la puerta equivocada que hay que empezar a tirar Simón Fernández no puede encajar determinado golpe Goku si puede claro Buibáralos dice esto es una broma estamos intentando acabar con una pandemia y una mujer se pone a hacer tiktok en nuestra cara vergüenza se refiere a la mujer a la chica que hace lenguaje de gestos lenguaje de gestos no está haciendo tiktok o sea ha confundido la lengua de señas o lengua de signos con la gente que hace bailes en tiktok ese también necesita probado general si Joseba dice ponerle canción a la chica porque está haciendo el silencio troleo máximo aparece el jefe de la guardia civil el jefe de la guardia civil aquí la broma es que el chat cambia la broma dependiendo quién esté entonces 345 dice multas y más multas es su receta y entonces empieza la gente ya con la multa multas multas Alex dice viva la guardia civil viva el rey le volveré a votar y Esperanza le contesta ¿cómo que a votar? sí pero por correo si quiere votarle pero no se va a votar pero un momento ¿cómo que votar al rey? hay gente que está votando al rey al rey no se le vota no va así claro ahora hay mucho alumno que que no está exigiendo su educación entonces a lo mejor no han llegado a la monarquía claro entonces pues hay cosas que la gente aquí desechando esto piensa que es la última fila de clase pero me gusta me gusta mucho la idea de que haya gente que vive en España y que vota al rey todos los años y dice sí le ha vuelto a salir el que yo quería le vota el día de los reyes magos la carta ponen el voto claro ponen ahí la papeleta Alex dice ¿dónde está CR7? claro ¿dónde está CR7? ¿dónde está? estáis aquí dando una rueda de prensa pero ¿dónde está CR7? ¿eh? porque nadie dice nada positivo que sea como que dé esperanza a la sociedad todos son trots y he quitado todos los negativos míticos que son todo dimisión no sé qué eso es todo la morrilla la morrilla esta que he quitado el troll previsible ese es el troll que se ajusta a las normas de trolear claro Cristian dice menos COVID y más por home premium Carles dice bachiller premium ya y Piscis simón premium ya la gente empieza a pedir cosas premium y pues la gente quiere la gente quiere a simón premium ¿eh? porque por ejemplo dice Toni ¿para cuándo simón en Xvideos? eso es en el chat es una pregunta que la gente se está haciendo pero no no teniendo sexo simplemente entrando para hablar de cómo está siendo y si tendrían que separarse un poco claro la ronda la ronda de prensa de Xvideos que te explique la curva de la afluencia de tráfico en Xvideos y cómo practicar sexo sin contagiarse claro claro mascarillas en los pitos bueno el mago de los porros eso ya se ponen ahora mascarillas en los pitos madre mía cuánto me alegro de que pases la cuarentena solo el mago de los porros o sea ojo al perfil de una persona que se llama el mago de los porros o sea es un mago de porros es decir un mago de porros bueno también te digo que si te pones ciego a porros te da por pensar que eres mago no ingeniero aeronáutico ¿sabes? claro es que es la pregunta ¿es mago antes de los porros o mago de los porros? ¿qué vino antes? ¿qué vino antes? ¿el porro o la magia? porque los haces desaparecer es que no es lo mismo si eres mago después del porro es un poco de artificio pero si eres mago antes de los porros es que te haces unos porros pero así y ya está bueno dice vendo Opel Corsa 95 200 kilómetros como nuevo mítico comentario clásico Ana dice ¿qué test ni qué test? yo te pongo la mano en la frente y te digo si tienes fiebre que no es tan difícil claro hay gente que que no necesita test que ella controla la temperatura térmica pero tú has visto por cierto has visto los test cómo se hacen ¿cómo se hacen? Pablo porque yo no quiero test a ver porque me hacen un palo en la nariz así ¿lo has visto eso? hasta el cerebro y te cogen un cacho de cerebro ¿cómo te van a coger un cacho de cerebro? hacen así ¿lo has visto eso? no he visto cómo hacen los test la verdad es como el captcha de no soy robot pues igual le preguntan a tu cerebro si tienes COVID y pulsan yo prefiero no saberlo no tengo COVID y le pulsan en la pestañita es que se te olvida lo tenías pero te metes en esto y se te olvida es mucho peor la prueba de la clamiria que te hacen eso pero metiéndote bueno sigue siguiente cosa la brida ha salido el señor de la guardia civil me he puesto nerviosa y he tirado los porros por la ventana y Jijichis le dice dile a Rajoy que te los coja que seguro anda por el barrio claro está de paseíto Rajoy si se te cae algo por la ventana Rajoy te lo coge rápido además si se te cae una pinza Rajoy te la coge porque eres que por ahí Néstor dice recomendadme peli bueno en el chat del congreso como mira ahora que paso por aquí fenómeno la gente se mete en el chat del congreso y dice pues Alexander dice yo dejaba de hacer test y daba un aprobado general al COVID si nunca le hace eso sí nunca la haría repetir es decir la aprobaría general también al COVID pero repetir curso gracioso y bonito y Manuel Gutiérrez dice uy no tenía que haber dicho el apellido bueno el COVID merece la pena aprobar aunque sea por los puntos de asistencia que los tiene todos hay cosas que ya no estoy entendiendo dentro de este chat que dice a ver sí que merece la aprobado aunque sea solo por los puntos de asistencia que los tiene todos porque el COVID otra cosa no pero asistir está asistiendo vale mía la gente como está ahí aislando con metáforas lo 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 dice cha 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 vamos a morir todos al ritmo de cha 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 ¿eh? pues sí que vamos a morir todos estos chavales no están bien es que no es que la gente es que la gente está loca ilías ¿a qué hora comienza la emisión? y Marco le responde la emisión del virus llega a estar de pilla sitio pepe los cabrones la gente pide peleas ilegales pangolín vs murciégalo ¿eh? que lo pide que lo pide nadie nunca nadie nunca yo lo pido aparte de que yo también lo pido en plan que o sea que se permitan peleas ilegales entre pangolín vs murciélgalo y lo piensas un poco a la que se permiten ya no son ilegales ¿sabes? suele funcionar así claro bueno pues que transmitan al menos para ir terminando Héctor dice ¿quién manda en España en realidad aparte de Florentino? ¿eh? ¿quién manda en España? ¿eh? pregunta él ¿quién manda en España aparte de Florentino? ¿eh? porque yo no lo estoy viendo ¿quién manda? pues desde luego lo que no manda en ningún caso es el sentido común dentro del chat del congreso muchas gracias por enseñarnos algo mucho peor que Facebook Sergio Bezos ¿quieres cerrar con algún último comentario? sí la gente le dice quién manda y te digo los tres que dicen Fran dice José Mota que ojo Inu dice manda anónimo y Primum dice Vinicius ¿eh? mira no he entendido absolutamente nada no he entendido absolutamente nada muchísimas gracias por enseñarnos que hay sitios pero es que Facebook y seguimos en YouNoTePierdasNada especial confinamiento estás escuchando YouNoTePierdasNada con Ana Morgade una persona que pensaba que la depilación láser te la hacía un Jedi de Vodafone You en Europa FM que no problem no problem go play concentration this enemy please esto es YouNoTePierdasNada cuando has montado un ejército de bots para que te sigan Instagram y dices a ver cuántos likes tengo y es uno y es tuyo de Vodafone You en Europa FM y es el momento de abandonar el barco como ratas como la raza que tiene detrás Sergio Bezos porque esto se acaba chavales nos vamos pues que se me hacen las tardes muy largas luego pero porque no vas al mercado yo voy ahora que tengo que saludarla que no hay que salir no hay que salir de casa se van a preocupar por mí si no voy hoy voy a aprender a hacer bombas voy a aprender a hacer bombas te voy a poner te voy a poner una mina en el portal una mina en el celpudito del portal que estoy acostumbrado mira entre el uno y el otro me estáis dando un lunes que estoy deseando que sea Martín muchísimas gracias a todos y todas las users que nos acompañáis cada día un ratito y que bueno intentamos haceros vuestra comida un poco más agradable y ese trocito de siesta que os está empezando a entrar ya el sueñecito y os vais a meter ahora pues venga a por ello o eh que es el momento y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa que está detrás de esas webcams que tenéis muchos de vosotros y muchas de vosotros y también detrás de las ondas hercianas que os traen la radio a casa porque si las ondas hercianas pueden salir y nosotros dentro de cada vez menos no perdéis la esperanza no bajéis los brazos hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!